Sí, la verdad que estamos trabajando muchísimo a contrarreloj, nos quedan apenas unos días, vamos a estar los fines de semana, de mañana, de tarde, de noche, trabajando para terminar con esta apuesta, digamos, del Intendente Esteban Martín Piaggio, a quien hace tres años aproximadamente le fuimos a proponer que Guarehuaychú merecía tener un espacio donde se reivindique una parte de la memoria que no venía siendo contada desde la perspectiva de los sectores populares y, bueno, por supuesto que no solamente nos dijo que sí, que apoyó, sino que nos instruyó para que avancemos en la apuesta en valor de la Casa Rosada, la Casa de la Estación, que era una casa que se encontraba prácticamente abandonada, es una casa que se inauguró con la llegada del ferrocarril en 1880, y que con el cierre del ramal dejó de funcionar, dejó de existir como tal y fue utilizada como depósito, se hicieron tres etapas de recuperación, el ala oeste, el ala este, que ya fueron terminadas, y en este momento se está haciendo todo un trabajo para resolver todo lo que son las instalaciones de la planta alta, y bueno, va a contar con algunas muestras referidas a la historia de nuestra ciudad, ya te digo, contar la historia, investigar, alojar archivos, crear una biblioteca referida a los derechos humanos y generar un centro de investigación y de producción histórica desde la perspectiva de los sectores populares. Pues es muy difícil cuando uno quiere buscar información, cuesta muchísimo en Gualeguaychú conseguir, hay dos o tres lugares de referencia y que también tienen su punto de vista, en este caso, ¿ahí vamos a poder acceder a un archivo de información? Sí, absolutamente, en realidad el archivo, de igual manera que la memoria popular, están en construcción, lo que tenemos acá es para alojar un ámbito de producción de conocimiento, de investigación histórica, con el pasaje de Garibaldi por nuestra ciudad, por la reunión de Urquiza con Sarmiento en la Isla Libertad, con todo lo que fue el desmantelamiento del sistema ferroviario, no sé, hay, y ni hablar de uno de los temas centrales, que va a ser uno de los temas para nuestra inauguración, que es la historia de lo que implicó el frigorífico de Gualeguaychú en todo lo que es la población, la ciudadanía, la creación de nuevos barrios, la llegada de inmigrantes, de nuevas personas, la afrodescendencia, la composición de la población a través de personas criollas, de mestizos, y de inmigrantes europeos, toda la parte de trabajo agrícola, hay millones y millones de mojones de la historia popular de Gualeguaychú que creemos que merecen ser atendidos, investigados, y puestos, visibilizados, digamos, como se merece. ¿Qué día y qué hora va a ser la inauguración? Está previsto que el lunes 9 de diciembre a las 19 horas comience la inauguración del Museo de la Memoria, el intendente también quería proponer una actividad en conjunto con la ceremonia de Asunción, no es casualidad, tiene que ver con un gobierno que reivindica esta historia o que ve que esta historia ha sido relegada, por lo tanto, el lunes 9 de diciembre a las 7 de la tarde inauguramos el museo y a las 8 comienza la ceremonia de Asunción de las nuevas autoridades locales.